Los cruces en la frontera han caído drásticamente desde la llegada de Donald Trump al poder. El número de inmigrantes muertos crece. Solo en los primeros meses de este año la cantidad de fallecidos es casi igual que la registrada en todo el año 2010. Isa Sorio habló con un centroamericano que a pesar del peligro, dice seguir estando dispuesto a arriesgarlo todo. En segundos el destino la despojó de sus sueños y un accidente cambió su vida para siempre. Y me caí, el tren me quitaron los dedos. Con solo 13 años se emprendió junto a su padre la aventura en busca de una mejor vida, alejada de la pobreza de su natal Guatemala. ¿Por qué querías ir a Estados Unidos? Para estudiar, para que nos, para que síguemos la vida así adelante. Nadie les advirtió que la bestia era el tren de la muerte. Ya tengo miedo, ya lo vi yo como, como pasó. Este tren atraviesa de sur a norte México, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Cada año en promedio 91 mil centroamericanos lo usan para llegar a Estados Unidos. Y el año pasado, 122 perdieron alguna parte del cuerpo. Cuando las autoridades mexicanas detienen a los migrantes, algunos aprovechan para pedir ayuda y otros ser canalizados a algunos albergues. Y llegaron a quererlo matar. Es el caso de Claudio, un guatemalteco de 50 años. Cuando llegó a México, una pandilla le quitó todo. Y ahora que me dispararon y me pegaron un balazo, yo creí que también iba a morir bajo las balas. En este albergue se recupera, porque como asegura Francesca Fontanini, cuando los migrantes se quedan solos, la ayuda de la sociedad civil salva sus vidas. Hay toda una red de apoyo en la frontera sur, donde obviamente la ACNUR participa. Aquí Marilis también espera una prótesis, porque a su corta edad sabe que después de la mutilación viene la lucha por la supervivencia. En Chiapas, México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB60.